La alegría del público se hace presente en este estadio. La pasión futbolera nos está llenando y el corazón se viene un partidazo. Nos dará una alegría. Lo veremos acá. Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Les vamos a ofrecer los comentarios de la leyenda del Valencia y la selección argentina. Mario Kempes y yo, Bernardo Palomo, nada más. El partido de hoy nos anticipa que vamos a tener una fase de grupos en esta Comebol Libertadores verdaderamente emocionante. Y Junior de Barranquilla enfrenta Liga Deportiva Universitaria de Gito. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si tuviéramos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Nos metemos rápidamente en el once local. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. ¡Ahí está! ¡Col! ¡Col! ¡Apenas comenzamos todo esto! ¡Ya abrieron el marcador! ¡1 a 0! Bueno, si alguno pensaba que el travesaño iba a jugar a favor, fue lo que te matió. Porque con el que gol iba a festejar. Entretenido hasta ahora. ¡1 a 0 estamos! Arce. González. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Mulzulca! ¡Mulzulca! ¡Salvadora! ¡Mano del archero! Mira esa pelota que va al área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. ¡Mulzulca! Ceballos. Didier Moreno. De Ibercaicedo. Ha tomado una decisión el árbitro. Ahora le queda otra. Sacará tarjeta. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo. Lo fue. Ahí está, es tuya. Reclamala. José Quintiro. José Quintiro. Rodríguez. González. Leónel Quiñones. Cambia la posesión de la pelota. Ahí le llega el apoyo. Balón afuera. Balón afuera. Saque de arco. Le han dicho al arquero Quienes son sus compañeros Se abre la puerta del gol con esto Y después de la entrada la pelota lateral Gabriel Fuentes Ahí está resguardando bien la pelota Aún y cuando tiene presión Didier Moreno Ahí aguanta el balón y sigue Buena acción defensiva Esa pelota ha salido El lateral Jimmy Chara Que dura barrida Esto merece al menos amarilla El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego amarilla Y ahora es pelota de ellos Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Jogen Julio Bárbaro lo anticipo Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Gol Llegó el gol del empate Mario Alberto Que empecide Este bolsín empieza Y cómo terminará la película ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida Y fue un golazo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno De Iber Caicedo Jimmy Chara Torlo Baca Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Atentos que puede venir Una transición rápida Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Entre tiempo en este partido Se ha terminado el primer acto Buen primer tiempo Está un poquito Por encima de la media Me parece Demuestra que tiene ganas Nos metemos en el segundo tiempo De este partido empatado Le han prohibido pasar Nomás Didier Moreno Se pueden abrir posibilidades acá Parecía un ataque claro Se ha escapado Víctor Cantillo Pase adelante Le dijo el defensor Y excelente la salida del defensor Para recuperar Arce Rodríguez Arce Rodríguez Ha llegado bien El juego del contrario Sigue No abandona el ataque Y nos adelantamos El rival Se lleva la pelota Johan Julio Le queda todavía media hora Al compromiso No le gana la paciencia Están buscando el espacio Centro al área Y con elegancia Revienta la pelota Víctor Cantillo Deiber Caicedo Gabriel Fuentes Sigue sin parar Gana Terreno Ahí saque de manos Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Vaca Péguenle desde Dibaca Era muy buena La intención Kempes El sitio donde quería Que esa pelota fuera Me parece perfecto Pero No le pegó bien Fernando ¿Qué querés que te diga? Ya llegó la hora De cambiarlo El técnico Necesita gente fresca Como para hacer goles Rodríguez Le quedan 20 minutos El partido Johan Julio Y míralo como se ve El muchacho Atacando Leonel Quiñones Didier Moreno Didier Moreno Después de recibir esta pelota Lo que tiene que hacer Es dar las gracias Podrían quedarse Tranquilamente Con el empate Pero buscan El triunfo En los últimos Segundos del partido Jimmy Chara Buena barrida Ahí será La lateral Didier Moreno Jimmy Chara Muy corto defensivo Y ha recuperado Mira que buen pase Metieron Por ahí Que el partido Sigue empatado Vaya pedazo Vaya pedazo de arquero Que está demostrando El día de hoy Bueno Le ha llegado El momento De entrar a la cancha Y cambiar el partido Centro al área Y ahí está Rechaza la pelota Si fuera por la afición Este empate Ya se hubiera roto Como cuando la que te gusta Termina con el novio Hay espacio Están armando La jugada Que puede darle La victoria Jimmy Chara Esto podría generar peligro Se va metiendo Por el costado Didier Moreno Estos 90 minutos No han servido Para definir a un ganador Tudo Termina tablas Estos 90 minutos